Se forma la tormenta tropical Cris, tercera de la temporada. Actualidad y noticias del mundo. El Servicio Meteorológico Nacional informa que la depresión tropical 3 se intensificó a la tormenta tropical Cris en el Atlántico, continúa estacionaria frente a las costas de Carolina del Norte, Estados Unidos, por lo que no afecta al país. El organismo asegura que las rachas de viento sostenidos son de 65 kilómetros por hora y presenta rachas de 85 kilómetros por hora. Cris se localiza a 1,700 kilómetros al noreste de las costas de Quintana Roo. Meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos preven que el fenómeno se fortalezca en las próximas horas. Cris es la tercera tormenta tropical de la temporada ciclónica 2018 del Atlántico. En el Pacífico Norte permanecerá cielo despejado por la mañana, incrementándose la nubosidad por la tarde con tormentas puntuales muy fuertes en Sinaloa e intervalos de chubascos en Sonora, a lo que se sumará ambiente muy caluroso y viento del suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región. Para el Pacífico Centro se prevé cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y granizo, en la región. También registrará ambiente caluroso y viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales muy fuertes. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora, es lo que se pronóstica en la región del Pacífico Sur. En el Golfo de México se estima cielo nublado con tormentas puntuales intensas en Veracruz, y fuertes en Tamaulipas y Tabasco, todas acompañadas de actividad eléctrica. Bancos de niebla matutina en zonas montañosas. Esto se complementa con ambiente caluroso y viento del este y sureste de 25 a 40 kilómetros por hora con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Cielo medio nublado durante el día, por la tarde se prevén intervalos de chubascos en la región, acompañados de actividad eléctrica. Ambiente muy caluroso y viento del este de 20 a 35 kilómetros por hora, es lo que se espera en la península de Yucatán. En la región de la Mesa del Norte persistirá celo parcialmente nublado durante la mañana, se incrementará la nubosidad por la tarde, con tormentas puntuales muy fuertes en Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas. Y fuertes en Chihuahua, Aguascalientes y San Luis Potosí. Actualidad y Noticias del Mundo. Actualidad y Noticias del Mundo.